Siempre es muy grato compartir con ustedes este tiempo de noticias en ATV. La empresa de bienes raíces Techo ha inaugurado su nueva oficina en El Alto. Este miércoles Techo inauguró una nueva oficina en la ciudad de El Alto ubicada en la avenida Jorge Carrasco entre calles 4 y 5. Más de 20 trabajadores estarán a su disposición para guiarle y ayudarle a adquirir un terreno en el departamento de Santa Cruz. Sí, Techo es la empresa número uno en desarrollar megaproyectos urbanísticos. En este trayecto, en este tiempo hemos desarrollado 10 megaproyectos urbanísticos. Entonces toda la población de El Alto y de la ciudad de La Paz, por qué no, pueden venir a visitarnos aquí a la oficina, como lo comenté en el Mall Center, para conocer de primera mano qué es lo que ofrecemos en el mercado. Y lo que nosotros hacemos es cumplir el sueño de todos los clientes de tener su lote propio en cualquiera de nuestros megaproyectos. En esta gestión la empresa de bienes raíces Techo cumplió 16 años de brindar facilidades a la población boliviana para conseguir un terreno en el departamento de Santa Cruz. A lo largo de estos años, 100.000 familias lograron obtener un terreno o una vivienda en los megaproyectos de los cuatro puntos cardinales del departamento de Santa Cruz. El último y más importante, el de la ciudad Urubó, que cuenta con todos los servicios básicos. La característica principal de nuestros megaproyectos es la accesibilidad. Con una cuota inicial mínima y una fotocopia de tu cédula de identidad, tú ya eres propietario de tu lote de terreno. Este terreno tiene accesos totalmente pavimentados, servicios de transporte público, servicios básicos, la seguridad de la documentación. Es decir, te damos la certeza de que la inversión que tú haces es realmente una muy buena inversión. ¿Cuánto es el pie que tiene que dar un ciudadano que quiera adquirir? Claro que sí. Estamos justamente en una época de campaña. Con una cuota inicial desde 25 dólares ya tú puedes adquirir tu lote de terreno. Gracias. Gracias.